¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos por Teleface para todo el país! Están jugando Boca Juniors y Newbens Olboide Rosario. En la salida el capitán de Boca, el capitán Daniel Elcata Díaz. Devuelve de cabeza bien plantado Insúa. Esta noche jugando como lateral izquierdo en el conjunto visitante. El que conduce para Boca este vez. Lodeiro. A continuación, Nahuel Molina. Lodeiro. Palacios en el área. Espera, ¿te ves? Antes el corte de Insúa. Le salió un paso a Betancur. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Betancur, el uruguayo. A los 45 segundos de juego. Se grita por Boca en el comienzo nomás. Llegó al fondo Palacios. Un desvío en el camino. La tomó Betancur. Boca gana. Boca 1. Newbens 0. Betancur, el autor del gol. Lo planeado. Lo que podemos teorizar. Todo se derrumba. Tevez al vértice. Empiecen a ver a Betancur. Betancur, que había picado la medialuna. Que después va encontrando su lugar o se va situando, sabiendo que esa jugada podía terminar en él. Boca combinó por la derecha lo que parecía una jugada sucia. Después, con este pase y el callejón, con nadie de Newbens dispuesto al rechazo, encuentra Betancur definiendo de primera. Tuvo que esperar 28 partidos Betancur para gritar por primera vez un gol con la camiseta de Boca. Un poco de mérito para el Vasco, porque lo mandó al joven Molina adelante. Atacá siempre.